Engañan al papá de Rubí a unos días de los 15 años de su hija, Cresencio Ibarra, el papá de Rubí Ibarra, fue engañado a menos de dos semanas de la fiesta de 15 años de su hija, resulta que uno de los grupos que le había confirmado su asistencia, ahora rechazó tener un evento programado para el 26 de diciembre en la Comunidad de La Joya, en San Luis Potosí. Se trata de Los Cachorros de Juan Villarreal, una de las bandas que habían confirmado y que Cresencio Ibarra menciona en el video que se volvió popular. Ellos iban a compartir escenario con otras agrupaciones locales como los indomables de Cedral, el grupo Inegable y Relevo X, entre otros. Sin embargo, Los Cachorros de Juan Villarreal le hicieron saber a la familia Ibarra García que ellos no tenían ninguna fecha firmada para actuar en la fiesta de los 15 años de la que todo el país está hablando. De hecho, durante el fin de semana pasado la fiesta logró un alcance mundial, pues medios internacionales destacaron que ya hay más de un millón de ciudadanos. Ante este engaño, el papá de Rubí ya planea demandar a la agrupación, confesó a un espacio radiofónico. La Joya tiene un poblado diminuto, de apenas 30 casas y que con dificultades rebasa el centenar de habitantes. En el pueblo al que se espera lleguen más de un millón de personas no existen hospitales, ni restaurantes, ni siquiera una iglesia. Se reporta que la de Rubí es una de las únicas casas bien construidas, con techos de concreto o hierrería. Por esta razón el padre de Rubí invitó a todos, pues esperaba a un número de personas razonable, a las cuales podría atender sin problemas. El lado bueno de esto, es que le han salido padrinos, para muchas cosas, desde el pastel, la bebida, el vestido, e incluso una cadena de infomerciales se comprometió a pagar todo lo que hiciera falta para la fiesta, por tal motivo y por esta ayuda, parece podrán llevar a cabo la fiesta sin problemas. Famosos han confirmado asistir a la fiesta, y la policía aseguró que cuidaran las carreteras, y el lugar, pues ante un número tan masivo de personas, la policía debe estar presente para evitar disturbios. De momento tal parece el padre de Rubí planeaba emprender acciones legales ante esta falta, pero aún falta ver su última decisión, pues los 15 años de su hija están por comenzar, y tal vez al final desista. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!